Música Estimados televidentes, Gerhard Friedmeister les invita a estudiar juntos las maravillas y misterios de la creación en nuestro propio cuerpo. Vivimos en una época de máquinas maravillosas que facilitan las labores de la vida y nos permiten gozar de cosas nunca soñadas. Satélites de comunicaciones, cohetes a la luna, misiles, teledirigidos son parte de las maravillas automáticas que el hombre ha producido. Sentado ante un televisor podemos ver lo que sucede en casi cualquier lugar del globo terráqueo o trabajar para una empresa en nuestra casa frente a un computador. Nos sorprendemos de tanto progreso y de tanta ciencia y técnica unidas, de la capacidad del ser humano para lograr todo aquello. Pero nos olvidamos que por miles de años existen aparatos más formidables, más fantásticos, más complejos que todos ellos. Me refiero al cuerpo que usted y yo tenemos y que es la maravilla de las maravillas. ¿Por qué el cuerpo humano es algo maravilloso? Primero, porque es una hermosísima obra de arte, no superada por el ingenio humano. Segundo, porque tiene vida. Un milagro que nadie entiende, que nadie puede descifrar ni definir, pero ahí está. Tercero, porque es una obra de la más profunda ingeniería. Está formado por numerosas partes y órganos, todos ellos funcionando en completa armonía, compartiendo responsabilidades y funciones para que el proceso de la vida se cumpla. El apóstol Pablo conocía muy bien las funciones de los órganos del cuerpo y la mutua dependencia entre ellos al escribir. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el olfato? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Cuarto, cuando algún órgano disminuye su actividad, hay otro u otros que les recuerdan que debe activarse, acelerarse o disminuir su acción. Esta autorregulación es llamada homeostasis. Una quinta maravilla de nuestro cuerpo es que no hay obra de ingeniería humana que tras un daño en su sistema sea capaz de autorrepararse como lo hace el cuerpo humano. Sexto, nuestro cuerpo es único. Si se realiza un trasplante de un órgano proveniente de otra persona para reemplazar el nuestro porque ha fallado en sus funciones, el cuerpo reacciona. El cuerpo protesta y trata de eliminarlo. Los médicos utilizan sustancias químicas que reduzcan a un mínimo ese rellazo, pero aún así puede ser rellazado. Porque los órganos del cuerpo funcionan tan bien, no nos damos cuenta de que existen, hasta que alguien nos lo muestre o ocurra algún desperfecto y comenzamos a sentir dolor. La armonía que se observa en los órganos del cuerpo es maravillosa, inexplicable por las teorías humanas, pues tal armonía y equilibrio no es el resultado de la casualidad como muchos creen, sino de una planificación, un diseño preparado y puesto en ejecución por un ser súper inteligente. En nuestro cuerpo hay un conjunto de ocho glándulas que apenas pesan 60 gramos. todas ellas, ellas dirigen miles de actividades. Sus secreciones, llamadas hormonas, son vaciadas directamente a la sangre. No necesitan conductos y por lo mismo la rapidez de acción es increíble, pues en segundos llegan al lugar que las necesitan. Me refiero a las glándulas endocrinas, llamadas también glándulas de secreción interna. Hablaré primero de las menos conocidas como son el timo y la epífisis y luego seguiremos con las otras. El timo no es muy conocido. Se encuentra justo por detrás del extremo superior del esternón. Hasta mediados del siglo XX era considerado como un órgano inútil que había perdido su función si es que alguna vez hubiera tenido alguna. Los evolucionistas lo consideraban un órgano vestigial. A partir del año 1953 comenzó a delinearse su función cuando los investigadores, al determinar que un hombre de 56 años había perdido su resistencia a las infecciones, en dos años había sufrido 17 ataques de neumonía y varias otras infecciones graves. Un análisis de sangre reveló que su sangre no tenía gama globulina, sustancia que contiene anticuerpos para luchar contra los microorganismos invasores. Estudios posteriores en pollos, en conejos, en cobayos y más estudios en seres humanos mostraron que la extirpación del timo a diferentes edades podía producir mayor o menor resistencia a las infecciones, dependiendo de la edad en que se extirpaba el timo. A menor edad había menos resistencia. Un niño que nace sin timo, como a veces sucede, no tiene defensa a las infecciones, por lo que está en peligro mortal. Luego se descubrió que el timo producía una hormona que fue llamada timocina, la cual estimulaba la actividad del bajo, de los ganglion linfáticos y de las amígdalas, con el fin de que produjeran linfocitos, glóbulos blancos que actúan como detectives y otras veces como combatientes. Un tipo de glóbulos blancos producidos en la médula ósea maduran en el timo y se convierten en lo que se llaman células T. Si virus o bacterias invaden el cuerpo, los linfocitos dan una alarma y comienzan a fabricar anticuerpos para destruir a los invasores. Al mismo tiempo, otros glóbulos blancos llamados fagocitos comen los residuos bacterianos. En otras palabras, el timo tiene la función de regular el sistema inmune, protegiendo el organismo de las enfermedades infecciosas. Posteriormente, mantiene estimulados a esos órganos listos para la defensa, enviándole la hormona timocina. Esta hormona deja de ser producida después de los 50 años de edad. No quiere decir que quedemos sin defensa, puesto que los otros órganos, como el bajo, el apéndice, las amígdalas, los ganglios linfáticos, la médula ósea, tienen ya los elementos necesarios para la defensa contra las infecciones. Como más arriba hemos mencionado, los ganglios linfáticos se encuentran en todo el cuerpo, pero principalmente en algunos lugares como la ingle, las axilas, el cuello. Si tenemos una infección de virus o bacterias, esos ganglios se agrandan para aumentar su función de defensa y nosotros sentimos dolor a causa de la inflamación de ellos. Al nacer un bebé, el timo pesa unos 15 gramos, crece en la adolescencia hasta unos 35 gramos y en la edad adulta se reduce. A los 60 años, 15 gramos, 6 gramos a los 70 años. ¿Cuántos gramos pesará el timo mío? Como usted puede darse cuenta, todo ha sido planeado a la perfección. No existen los órganos vestigiales como algunos lo creyeron y unos cuantos aún lo creen. Así como el timo, la glándula pineal fue considerada un órgano vestigial. Esta pequeña glándula de apenas 8 milímetros está ubicada en el centro del cerebro entre los cuerpos talámicos y es parte del epitálamo. Hoy sabemos que la epífisis es responsable de la producción de melatonina, una sustancia que regula el ritmo circádico, llamado también reloj biológico. Un ritmo circádico es algo que ocurre en 24 horas. Nosotros, así como gran parte de los animales, dormimos de noche y estamos activos durante el día. El ritmo circádico está controlado por genes, pero también por la epífisis. Durante el día, debido a la acción de la luz, hay altas concentraciones de serotonina y una sustancia derivada del aminoácido metionina conocida como SAM. Al anochecer, la epífisis detecta la disminución de la luz. La serotonina y SAM se combinan, terminan haciendo que disminuyan con el consiguiente aumento de la melatonina. Pero al venir la luz del día, serotonina y SAM nuevamente aumentan repitiendo el ciclo. ¿No les parecen brillantes los descubrimientos de la ciencia moderna? Pero más brillante es aquel que planificó y diseñó el cuerpo, la epífisis y otras estructuras que funcionan en gran armonía. Ahora creo que podemos entender en parte por qué nos viene el sueño y por qué estamos despiertos de día. La epífisis fabrica también una sustancia que al inyectarse por vía intravenosa, produce una disminución de la presión sanguínea. Además, se cree que inhibe el desarrollo de las glándulas reproductoras, puesto que en los niños en que por invasión de tejidos patológicos se destruye el tejido de la epífisis, los órganos de reproducción y el esqueleto aceleran su desarrollo y se produce una mentalidad precoz. Se ha encontrado que la glándula produce pequeñísima cantidad de una sustancia psicodélica llamada dimetiltriptamina o DMT, la cual parece jugar un rol en los estados místicos de una persona. Órgano vestigial, imposible. Más investigaciones pueden resultar en una revelación de lo que ahora nos es misterioso. Veamos las glándulas paratiroides. Parecen cuatro granos de trigo, ubicados por detrás de la glándula tiroides, pero no tienen relación directa con ella. A veces se encuentran seis u ocho. Las glándulas paratiroides producen la hormona paratiroidia, la cual interviene en el control y equilibrio del calcio y del fósforo. Cuando el nivel del calcio baja hasta cierto punto, receptores de la glándula paratiroide son activados para entregar la hormona a la sangre. Al llegar a los huesos, los osteoclastos, que son células destructoras del tejido óseo, comienzan a destruir huesos y liberar calcio a la sangre. Los niveles de calcio deben mantenerse sin variación para que tanto el sistema nervioso como el sistema muscular funcione adecuadamente. Cuando su médico le pide un examen de laboratorio que determine la cantidad de calcio en su sangre, es justamente para saber si las paratiroides están funcionando bien. Las cuatro paratiroides hacen exactamente lo mismo. Controlan la cantidad de calcio en la sangre, así como también en los huesos, por lo que si fallara una, dos y aún tres de las cuatro, la regulación del calcio seguirá realizando. Si una de las cuatro glándulas aumenta de tamaño o causa un tumor, se producirá mucha hormona paratiroidea y el calcio comenzará a salir de los huesos produciendo osteoporosis. Esta es una fantástica demostración de un creador de nuestro cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!